vamos a hacer macetas con bidones de 6 litros acá están terminados como van a terminar siendo bueno lo primero que tienes que hacer es cortar el bidón y si tienes la etiqueta deja la etiqueta puesta porque eso impide que el sol le dé un efecto de que hace una lupa para que la luz no le pega la planta enfocada por el plástico entonces lo querés cortar con un cuchillo bueno el segundo paso lo hacemos adentro primero calentas el cuchillo si podés usar uno con una manija de madera así no se no te quemas con el metal ahí también hace esto afuera con el plástico una piedrita en cada agujero eso va a impedir que se tape bien ahora lo llenamos con un poco de tierra acá atrás finalmente quieres poner cuatro piedritas para que apoye la maceta para que haya una buena corrida de aire y que no se estanque el agua debajo de las macetas y bueno las tenemos terminadas estoy sembrando ahí una lechuguita jengibre unos ajos y bueno vamos a ver